A ver muchachos, ¿de dónde me visitan? ¿De dónde son? Media. Acá, ahí no, a ver. Media, Maracucha. Vivo, Valencia. ¡Mierdi! ¿Qué es ese? ¡Folclor! Está todo venezolano ahí. Es un regalo, po. ¿Cómo? Un regalo, po. ¿Un regalo para mí? Yo soy de Caracas. ¿Sabes qué es esa mesa? Monti Culebra. Te lo juro. Nada me impresiona. ¿Cómo? ¿Tú tienes miedo? Ay, mi esposa, ¿por qué va? ¿Quién es la que tiene miedo? Tú. Ella. ¿Cuál es tu nombre? Sandy, por Dios, no, Cintia. Ya hoy puedo hacer que se odie. Aquí está, gente. Cintia. Se anda aquí maldita. Cintia, ¿tienes miedo? Un regalo. Sí, porque el COVID vos estás en detrás de aquí, mi amor. ¿Estás adelante? Sí. Para darte mi COVID. No vale, pero no tienes que tener miedo. ¿Por qué tienes miedo? Dime una razón por qué tienes miedo. Es mentira. Es mentira. Entonces vamos a hablar contigo toda la noche. No vale, porque la gente viene para que digan, ay, no, ¿verdad? Yo vengo acá a ser amigos. Están muy callados, muchachos. ¿Por qué tienes miedo? Para Quisimeto. ¿Dónde está el Quisimeto? ¿Por allá? ¿Cuál es tu nombre? Un aplauso a Valentina. Están te aplaudiste, cabrón. Están te aplaudiste, cabrón. Están te aplaudiste, cabrón. Están te aplaudiste, cabrón. Valentina, ¿veniste con quién? Con tu novio, ¿qué se llama? Eduardo. Un aplauso para Eduardo. ¿De qué? ¿Son de de Quisimeto o no? De Maracaibo. Maracaibo o Quisimeto. Mierda, esa pelea para ver quién es el que hace mejor música, ¿verdad? Que la diga esa casa. Todos los días. Tú dices que los maracuchos son mejores en música que los guaros. Cosa, pesada. ¿Cuándo vas a ser que hay un maracucho que... Ay, somos horribles, somos malos. Pega, cabrón, pega, pega. ¡Ah! ¿Cuándo? ¿Nunca? Si tú tienes el pecho inflado, ¿ah? ¿Cómo? No, no va a ser bullying. A mí me cae miedo maracucho. Tiene lejos muy altos. ¿Eres maracucho? Dominicano, coño. Un aplauso a Dominicana. Me cagaste el chiste, pero vale la pena porque estamos felices que estés aquí. ¿Alguien más de Dominicana? Bueno, ¿cómo? Estás solo. Estás como ayer libre. ¿Viven ayer libre? ¿Te imaginas esa combinación? ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Dominicano? ¿Aplausos? ¿Te acaso acordás luego, Miquel? Es la bandera se parece a la de Panamá, coño. ¡Aplausos a Dominicana! ¿Cuál es tu nombre? Manny. ¿Cómo? Manny. 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 De man... Y es lo que te dice Mamitea. De maní. ¿De los dominicanos comen mucho maní? Dominica, maní, maní con maní. ¿Maní te llamas? Manny. Repétame el acento, broma. Repétame el acento que te llama Marginalía. ¿Sabes? Manny. Manny. No, Manny. Correcto. Ajá. ¿Es un nombre popular en el mundo americano? Claro. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Ángel. Ángel. Más común. ¿Cómo? Más común. Más común. Más común. ¿Eres manique? Salas. ¿Qué? ¿Qué? Manizadas. ¿Qué? ¿Qué es el maní? ¿Habla con tu mamá que no? Hacer una broma nueva que no me hayan hecho con mi apellido. ¿Con salas? Sí, sí. ¿Salas? ¿Te hacen mucho bullying con tu apellido? Claro, porque estoy de chiquitito. ¿Por qué? ¿Qué te han dicho? A ver. Quiero ver con quién estás enfrentado. Salama y salón. Habitación. ¿Habitación ya es el que nadie se le ríe pero está esperando que le lleguen los panes? O el salón y no sé. Uno que tú digas, coño, ¿cuál es la palabra bueno, bueno que te hayan hecho? Salón. Salón, salami. Salami. ¿Cuál ha sido el que más te ha puesto triste? No, no, no. ¿Tú te encantaría un salami o un salón? ¿Tú vacías? No es vegetariano. ¿Eres? Es mierda. Si es vegetariano, no es dominicano. Si es vegetariano, no es dominicano. No es trabajo en mi país. ¿Cómo? Pasas trabajo. ¿Pasas trabajo? Sí, porque no hay pocas opciones para los vegetarianos. ¿Y qué comes en Dominicana haciendo este terreno? Por eso se mudó. Por eso es el poli. Allá yo a Bolivia y a mí me dijo que va, me voy para el culo. ¿Qué te he dicho? ¿Tú de dónde eres? Puerto la Cruz. Coño, salía siempre. ¿Ves para qué? Boliviano. Puerto la Cruz. Me aburre de risa la conversación, pues. O sea, por eso se mudó, ¿no? Coño a la madre. Mira, Mari, ¿viniste con quién? Como, como, como que tú te llamas. Te parecería una ofensa si yo salgo de las hojas de Tinder para ver cómo hay que te llame. Es para acordarme dónde está el aceto, si es más mío o más. Tú no te molestas. Tú no molestas. Todo el mundo me va a estar preguntando por uno a otro. Gracias, señora. Es uno de mis sueños frustrados y soy unicano. Mierda. ¿Cómo se terminó llamando todo este tipo que está haciendo reír a ellos para que tú le preguntaras? Marjorie. Manny y Marjorie. De allá, Venezuela. Ah, de Venezuela. Qué grande. Un aplauso. ¿A qué parte de Venezuela? ¿Cómo? ¿Qué? Dáchira. Dáchira. ¿Cómo? ¡Mierda! Aplausos para Dáchira. Que mucha gente a ustedes nos creen lentitos. No, más que todo, Merida, ¿verdad? Ya Merida se está riendo y ¿qué? Bueno, se está riendo que sí, el chiste anterior. Ella es hecha la huevona. O sea, los meridaños son lentos, pero porque son hechos los huevones. Oye, qué bueno, qué bueno irnos para por lo menos trabajar. ¿Cómo te llamas tú? María Ángeles. ¿Dónde está María Ángeles que está llevando la primera caja? Es Mérida, es que está. Ah, está bien, está bien. ¿Verdad? Qué buen recurso. O sea, eres hecha la huevona. ¿Por qué la maracucha dice eso? ¿Cómo es tu nombre, maracucha? Gabriel. Gabriel, ¿por qué María Ángeles era? Ajá, ¿por qué es hecha la huevona? Porque te ha dicho la huevona. ¿Qué estás viviendo? ¿Estás bien en 4D? ¡De bola! Prendiste ese huevo en televisión ahí con la novelita, ¿no? Aquí vas a conocer mucha gente distinta. Ajá, cuéntame, ¿por qué? Tienes que contarme un momento que tú digas... Chava, eso es trivado, eso no es peo tuyo. ¿Me vaya a disparar? Aquí meten preso. A ver, otra persona, otro país. ¿Ya están todos los países? ¿Venezuela, la gente de Venezuela, dónde están? Ecuador. Ecuador. No, esperad que todos estos vernicos de mierda terminan de gritar. Ecuador. ¿Cuál es tu nombre, Ecuador? Un aplauso para Lucas. Ahora, la pregunta es, ¿lo estaré logrando en Ecuador o tu novio es venezolana? Pues no era madre. Todavía te falta, Carlos. Todavía te falta. Ajá. Una venezolana que está... Son novios, disculpen. Que no somos hermanos. Mi mamá siempre quería un punto cardinal distinto para tener a su hijo. Ajá, son novios. Entonces tenemos una venezolana que está como un ecuatoriano y una venezolana que está como un dominicano. ¿O son amigos? Es una dinámica que está a tener que coger a juro. No era mi culpa. ¿Son amigos? ¿Desde cuándo? Ya está me interesó más, disculpen. Es ir conociendo a la gente. Ya está aburrido porque ya saben que ustedes llegan... Quieren saber qué pasa porque no cogen. ¿Son amigos desde cuándo? ¿Cómo? ¿Una semana si es Tinder? No. Es Tinder. Instagram. Indio de la madre. Instagram. Realmente no se veía el Instagram en Tinder. Yo tengo una mejor estrategia que hay que ser un baboso de mierda y escribir por Tinder. Que hay que leo la biografía y si ponés Instagram voy al Instagram. ¿Qué perra? ¿Tú no eres la prima de...? Entiendo ese pan, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Quién escribió primero? Para ser amigos. Le pregunté que cuándo cumpleaños porque estamos aquí por su cumpleaños. ¿Quién cumpleaños el mismo día que yo? Y lo sabía porque lo viste en la biografía. ¿El mismo día que tú cumpleaños? Ayer. ¿Feliz cumpleaños los dos? ¿Feliz cumpleaños a ellos? ¿No? Bergui, ¿cómo van a ser ese día? Ya pasó. Sí. ¿Pero es la primera semana o ya fue igual de motivo increíble? Sí, sí. Yo no sé a qué se refiere. Nosotros, los dominicanos, no leemos los 20. ¿Lo invito bien? Sí, sí. ¿Qué tengo que...? Una palabra que tengo que decir para que te digas, mire, que este carajo es dominicano. Vaina. Carajo. Vaina, carajo. Tiggerazo. Tiggerazo. Tigre. Tigre. Porque no es tigre. Es tigre. 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 No es el animal, es tigre. ¿Qué es lo que es el mío? ¿Qué es lo que es el mío? Ah, pero nosotros también hacemos eso. ¿Qué es lo que es el mío? Es más, es como con el gallo. Ustedes lo pulieron. ¿Qué es lo que es el mío? No sé si todavía se va a dar el gallo. No tenemos la voz de él. ¿Qué es lo que es el mío? ¿Qué es lo que es el mío? Con gallo. Los malandros de nuestro país se están desarrollando todavía. Claro. Los malandros de nuestro país se están desarrollando todavía. ¿Pero qué es el mío? ¿Todo bien? Pobrecito, tiene 12 años y la mata. ¿Qué tal la pasa, Samuel? Bien. ¿Con quién viniste? Carol. ¿Cómo? Carol. ¿Carol? ¿O Carolina? Carolina. Ay, caro, es más caro. Aplauso para Carolina. ¿Es venezolana? Hoy muera, pero ¿qué ha pasado hoy? ¿Cuántas venezolanas vinieron con su extranjero favorito? ¿Tú también? ¿El de dónde es? Ecuador. De Ecuador. Mira. Bueno, bien. Yo estoy logrando las gracias a la mujer venezolana. Te va a presentar a este carajo, la que me gusta. Para que tienen el mismo teacher. ¿Cómo? Para que tienen el mismo teacher también. El mismo teacher. La misma franela. ¿La tienen? No. Esa es café y esa de ella... Azul. Gris. ¿Está bien? A definir esta planeta. ¿Qué me parece que me dio risa? ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés. Aplauso para Andrés. Tejador. ¿Cómo estás pasando hoy? Excelente. Excelente. ¿Viniste con quién? Daniela. Daniela. ¿Qué es tú? Novia. Novia. Un aplauso para esta parejita, ¿vale? ¿Desde cuándo estás con Daniela? Daniela. Daniela. Daniela, man. Y como se sabe el nombre, fue ayer. ¿Pero cómo te llamas? Coño. Coñazo. ¿No me pareciste? ¿Viniste? ¿Cómo, cómo? Él lo dice porque se me olvidó. Y dices desde ayer que crees que es mejor. Seis meses. Siete. Eres venezolana. Siete. ¿Qué es lo que más te encanta? ¿Has tenido alguna vez, antes de Daniela, otra pareja venezolana? Nunca. ¿Qué piensas de la venezolana? ¿Te encantan por qué? ¿Qué es eso? Ay, no nos odias. Nos encantamos. Todos queremos coger. Ajá. Escucha. Ajá, cuéntame. Le encanta la fiesta. Le encanta la fiesta. Y al ecuatoriano le gusta mucho la fiesta, ¿verdad? ¿Verdad? Que escuche la verdad. Así somos. No sé cómo habla usted. ¿Cómo es el acento ecuatoriano? ¿Qué tengo que decir? Una palabra para que tú digas que eres de Ecuador. Chucha madre. Chucha madre. Chucha madre. Que escuche que ya estoy a mí, ¿verdad? Que lo ven y que yo lo digo. No sé. No sé. La costa. Bossy. 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 Bossy cuando lo uso. ¿Está bien? ¿Está bien? Bossy. ¿Pero qué le decías que eres de Bossy? ¿Qué? ¿Qué? Tú no hablas de que eres malacucho. ¿De qué? Tú lo más tratas peor. Pregúntame. Pregúntame algo. ¿Qué le preguntaste? Era para decirte Bossy. No. Tú me preguntaste algo y yo te pregunto que estoy bien. Y yo te digo que estoy bien. Mira, me dijeron que esto me había dicho eso de Bossy. O sea, que era una Bossy. Una Bossy. Yo cambiando y... Bossy, Bossy. Mira la que estaba bien la foto. Que está Bossy, Bossy, Bossy. Pero una que salía bien con filtro, no lo sé. Está bien. Por eso que tomaste 80 fotos ese día. Está bien. Yo, 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 yo. Probandito. Uy. Probandito e probandito e probandito